Por ahí andan diciendo que El jefe de la lucha va a llegar Escucha lo que digo Tienes que ir a la arena y gritar Una caída, dos caída, tres caída, cuatro voladoras Stop, uno caída, dos caída, tres caída, cuatro voladoras Stop Stop Los amigos de la calle me dijeron que no fuera para allá Que estuviera bien atento, la lucha libre está por comenzar Una caída, dos caídas, tres caídas, cuatro voladoras Stop Uno caída, dos caída, tres caída, cuatro voladoras Stop Stop Come on Por ahí andan diciendo que El jefe de la lucha va a llegar Por ahí andan diciendo que El jefe de la lucha va a llegar Una caída, dos caída, tres caída, cuatro voladoras Stop Uno caída, dos caída, tres caída, cuatro voladoras Stop Stop Los amigos de la calle me dijeron que no fuera para allá Que estuviera bien atento, la lucha libre está por comenzar Una caída, dos caídas, tres caídas, cuatro voladoras Stop Uno caída, dos caída, tres caída, cuatro voladoras Stop Stop Un Luis Un Luis Un Luis Flare